No te vas a besar, en su sol se me denunció de mí No lo llamo a su amiga, no se le detiene su canción Baila, 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 baila de música pa' que todo no pare Baila, 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 tengo que resaltar de que se acabe Baila, baila, baila de música pa' que todo no pare Baila, 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 tengo que resaltar de que se acabe Baila, 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 baila